Este tampoco tiene el título que lo escribí la semana pasada. Despierto en el insomnio, el mundo es un torpeño oscuro, la luna mira a fe de perfil, el paisaje es ilusión. Despierto a este mar de intercidumbres, las aves raros que a mi memoria, y solo sé que estoy cayendo en sus ojos de tormento. Un huracán besándome las pupilas, y todas las escocinas gritándolos.